Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Yo traigo hoy un unboxing de los míos, de cositas que compro así que necesito, o así mensuales, yo que sé, cosas. Un unboxing de los pobres, de la clase media, tirando a baja. Compras de gente corriente. Pero antes voy a abrir un producto que estaba deseando que me llegara, porque lo necesito. Y os lo voy a recomendar, pero ¿por qué? Y diréis, pero si lo vas a abrir ahora, ya, pero a mí me lo recomendó mi amiga llamada Honeymoon ASMR. Por eso sé que funcionan bien, porque yo necesitaba unos, me dijo estos pan, genial, que a ella se los mandaron y que funcionaron perfectamente. Y es esto. Y después paso a mi unboxing, pero primero voy a abrir esto que lo necesito y lo quiero abrir ya. Y son unos auriculares de la marca Tozo. 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 T-O-Z-O. Son unos auriculares de diadema de estos anchos. Y a mí, aunque tengo de los pequeñitos también inalámbricos y son muy cómodos y no pesan y no ocupan, me gusta tener siempre unos de estos porque así puedo meterme en mi mundo. Y la gente sabe que estás en tu mundo. Y no piensan que los ignoras o has fingido que no les escuchas. Con esto queda claro que vas en tu mundo, con tu música, en tu videoclip. Te aislas del ruido y la gente también sabe que estás escuchando música. Así que es un win-win. Y os voy a dejar el enlace por aquí para que podáis mirar en Amazon este producto o en su propia página web. Todos los que tienen, porque también tienen de los pequeñitos. Y ya os digo que os puedo confirmar que funcionan bien. Bueno, yo ahora quería unos grandes por lo que os comento. Bueno, voy a quitarle el plástico a la caja. Que la caja mide unos 25 por 25. Bueno, no, en realidad 25 por 28. 25 de alto, 28 de ancho y unos 10 de grosor. Y la caja en sí pesará unos 500 gramos o así. Voy a ver si soy capaz de abrirla porque estoy deseando probármelos. Se abre como un cajoncito y ahora dentro viene una solapa. ¡Uy, qué bonitos! No me acordaba que los había pedido rosas. Madre mía. Madre mía, de mi corazón. Me encanta. Ay, se me cae. Vale, aquí viene un sobre con la garantía del manual de usuario. Que luego leeré porque si no nunca me aclaro. Pero ya veis que son súper sencillas, claras y concisas y con dibujitos. Y aquí viene la caja. Súper buen packaging. Viene así como acolchadito todo, como de terciopelo. Aquí hay una cajita. Vemos... ¡Uy! Me cargó el polo. En uno de los huecos viene una cajita con los cables. USB y el jack. Para que se conecten y se carguen. Que son inalámbricos, pero para cargarlos hay que cargarlos, claro. Y luego ya vienen los cascos de diadena. ¡Ah! Me encanta. Me encanta este color. Me encanta porque yo soy tan... Tan predecible que es que me gusta el color rosa. Me gusta el color rosa suave. Rosa nude, rosa palo, rosa pastel, digamos. Y no sabéis lo que es tocar esta almohadilla. Esto, no sé si lo estáis viendo en cámara. Y para carlines, que es mi suscriptor ciego favorito, describiré que tocando las almohadillas de la oreja, que son como de 12 centímetros de largo, por unos 8 de ancho. Y es como un óvalo así, como ovalado. Tocas las almohadillas y es como foam. Es como una pelotita anti-estrés. Es súper suave. Es como si fuera una almohada de pisco elástica. Eso que hace ruido son los plásticos de seguridad. Que ya vamos a quitar, que trae para que no se rayen y no sufran ningún daño. Pues lo vamos a quitar ya porque, por supuesto que me los voy a quedar, porque me encantan. Y ya os digo que sé que funcionan bien. ¡Oh! ¡Buah! Obviamente aún no los he encendido, pero aíslan del ruido. O sea, me está costando escuchar hasta mi propia voz. Estoy como escuchando mi sangre yendo por mi cuerpo. Aprovecho y hago una miniatura. Vale. Estoy como escuchando mis interiores corporales. Porque aísla un montón. No oigo nada de fuera. Así que cuando ponga la música, seguro que va a estar genial sonando. Aunque ya me lo había dicho la Honey. Pero es... Son comodísimos. No te apretan el cerebro. Vale. A lo mejor no te gusta el color rosa a ti. A mí me encanta. Pero vamos que los hay en blanco, negro, gris. Y como quieras. Y luego aquí tiene botoncitos para darle al volumen. Encender y apagar. El cable para cargar. Y ya está súper bien, súper bien. Súper sencillos como a mí me gustan. Porque a veces con lo táctil, los pequeñitos que tengo son táctiles. Y a veces me hago un poco un lío. Igual me compro unos pequeñitos de esta marca. La verdad merece la pena. Y los puedes cerrar así. Les das como la vuelta. Bueno, se pueden ajustar como todos, claro. Y los puedes cerrar así. Que no te ocupan nada en el bolso. Y además... Se pliegan más. Se pliegan más. Yo creo. Pero le tengo que coger el truco. Pero no te ocupan nada así finito. O los llevas colgados aquí. No sé. A mí me han encantado porque son ultra megacómodos. Así que os dejo el enlace aquí. Y paso a las siguientes cositas. Vamos a ver. El siguiente que saco de una caja de Amazon es una cajita de unos veinticinco de alto por veinte de ancho por cinco de grosor. Y pesa como... seiscientos gramos puede pesar. Y en la caja pone T4C. Innovation, high quality, professional. Total, que no os esperáis lo que hay en esta caja. Ya os lo digo yo. Voy a conectar con una tijerita la pegatina de seguridad porque yo, aunque esto es para un regalo quiero asegurar de que esté bien porque si no, para cuando dé el regalo ya no habrá tiempo de cambiarlo. Pero yo compro las cosas con ochenta años de antelación. Es como un libro como de cuero, digamos imitación a cuero muy bonito, muy bonito con un código de contraseña para cerrarlo. Tiene un dibujo de un timón delante que parece un diario de a bordo y pone Vintage Bestless Premium Quality Shippel. Shippel? No sé qué pone. Shippel de mano, no sé. Pero es como un diario de a bordo y dentro trae, pues, páginas. No puedo abrirlo porque creo que tengo que ponerle el código de seguridad que es como algunos candados que tienen tres rueditas de metal y tienes que ponerle una contraseña. Y es un diario para Yerai para que pueda escribir sus pensamientos sin que nadie los pueda abrir. Una hoja con las instrucciones y luego también un papelito que pone Forgot Password? Don't Worry! Y te dice las instrucciones de seguir si has olvidado y tienes que restablecerlo. Me parece de ultra mega cálida que le va a encantar porque él tenía el típico diario así más cutrito con ese candadito que le metes una horquilla del pelo y se abre y siempre perdía las llaves y así no tiene que perderlas. Y la siguiente cosa es un sobre de estos de Amazon de más papel que cartón y no pesa casi nada 200 gramos o así y de dentro saco una bolsita de plástico que dentro contiene un producto de unos 20 si todo es 25 pero sí de unos 25 de alto por 15 de ancho y de los dos un centímetro o dos abrimos la bolsita y nos encontramos un bolsito bandolera de la marca Adidas ¿veis? es un bolsito que se cruza así un bolsito bandolera de la marca Adidas con su etiqueta ¿veis? estaba mirando si ponía el precio pero no lo trae yo me lo compré en Amazon pero es Adidas y se puede ajustar la tira y ponerla más larga y es muy práctica que no es para mí también en esta ocasión también es para Yerai tiene un bolsillo de cremallera superior que es donde va no sé más grande no sé lo que quieras poner y luego tiene otro frontal más pequeño pero es muy cómoda y puedes estirar mucho más la tira y te cae y más abajo creo que es muy práctico porque aquí lleva sus cositas y yo que sé el móvil la tarjeta de de transporte esas cosas sus cositas un par de euros por si le pasa algo o necesita comprar algo y está muy bien estaba de oferta en Amazon y necesita porque actualmente lleva una riñonera cruzada también de la marca Adidas pero súper barato me salió esta la riñonera fue más cara incluso esta me salió por creo que como 13 euros en Amazon o algo así estaba de oferta flash y dije uy para mí que así cuando podemos lavar la riñonera o si se rompe no tenemos que ir comprando una corriendo que sale carísima y súper bien y por último en esta caja que es enorme para lo que yo sé que viene dentro que es una caja como de 12 de alto por bueno no claro eso es el grosor que tonto perdón que la tengo alrededor o sea de alto serían 20 de ancho serían a ver alto 20 ancho 17 por ahí y luego grosor serían como unos 12 10-12 pesa muy poquito pesada como 100 gramos y la caja todo y al abrirla viene un montón de papeles de estos de amazon que pone para que no se haga daño el producto yo luego lo reutilizo y el producto que venía en la caja veis que no hay nada más es esto es una ala me cargo el poblado que es una mili colonia de la marca adidas y se llama Star Odette Wallet Long Lasting Freshness o en francés Frecheur Longue Durer es una cajita de unos 6 centímetros de ancho por 12 por 12 de alto por 2 de grosor vamos a abrirla y comprobar que todo está con leche y tampoco es para mí también es para el de la y dentro trae un tarrito de cristal con eau de toilette adidas champions slick debe de ser 150 mililitros y huele fresquita para un niño está súper bien quería una colonia pues le he comprado una colonia baratita que fue súper barata creo que me costó como no sé 4 euros o 4 o 5 o algo así y y está muy bien que es de la marca adidas de casualidad no es que todo sea adidas en esta casa de hecho no tiene casi nada de marca compramos mucho en el decathlon que es una tienda de deporte y la propia marca blanca de allí está bien entonces casi no tiene marcas realmente usa cosas genéricas le da igual como su madre pero mira coincidió y esta colonia baratita porque para un niño le basta y le sobra pero ya veis que todas las cosas que he abierto hoy solo para mí son los cascos el resto uy no porque estoy por las fechas que son imaginaréis lo que estoy recolectando ya para regalos y ya está pensaba ah no espérate hay otra cosa pero ah sí mira otra cosa que tampoco es para mí es un sobrecaja de tamaño DIN A4 bueno un poco más que el DIN A4 porque tendría que caber aquí una carpeta DIN A4 por ejemplo así que es como de tamaño DIN A4 pero un poco más y de grosor tiene hasta 10 centímetros y pesa mira aquí sí que pone lo que pesa uno con treinta y cinco kilos que hay en el supermercado y huele pues a limoncito y bueno sé que le era ilusión tener esa para llevar por ejemplo en la mochila y esta para casa porque esta tiene 150 mililitros y trae aftershave que no utiliza claro esta no tiene pelos aún y shower gel o sea gel de ducha y la colonia y el aftershave pues yo que sé se lo daré a mano si lo quieren y bueno es un estuche también súper bueno súper barato bueno no lo voy a abrir porque huele súper bien ya solo de abrir la caja tiene el olorcito como a limonado este no lo voy a abrir porque tiene este plástico raro que hace mucho ruido y claro si la fuera a abrir y echar pero no porque es para regalar y no quiero hacerlo así que esta vez será la única cosa que no saque del envoltorio porque no le quiero abrir las tapas viene precintado lo pone aquí en el dibujo que si no os lo abriría y lo enseñaría pues mira hoy todo lo que he abierto es para el Gerai ahora voy a esconder esto porque son regalos que le voy a hacer así que los voy a esconder y ya está y seguiré acumulando como siempre bueno el próximo serán de cositas para mí y cositas varias que estoy esperando unos pedidos espero que os haya entretenido relajado y muchas muchas gracias por estar ahí besitos adiós adiós